¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy les estoy jugando a Pokémon Live Platinum y en este episodio... Bueno, estamos aquí en Nurmik City y vamos a atrapar a Arceus. ¡Sí! Vamos por Arceus. Y este combate va a ser difícil de cojones. Estoy gastando un montón de dinero en Balls. Pero bueno... A ver... Tenemos que coger el otro globo. Lo utilizamos para ir a donde estaba Houou. Pues bueno, ahora tenemos que tomar este otro. Vamos hacia la Isla Alfa. Música de teleférico. Alfa Island. Espera un momento. ¡Sí! ¡Perfecto! Llevo a Rotom en mi equipo. ¿Habrá Pokémon salvajes? Seguro. Estoy convencido de ello. O igual, ¿no? Es que no sé. De momento no sale nada. Este lugar se ve grande. ¿Y por aquí qué hay? Creo que sí estoy tirando el tiempo, tío. Perfecto. Ese cartel no se puede leer. A ver... Y bueno, aquí estamos en... Alfa Island. Y a ver... ¿Hasta dónde tenemos que ir para cerrar Zeus? Buena escalera, sí. No hay música ni nada. No hay música ni nada. Es como un lugar totalmente fantasma. Y aún no sé ni qué ataques tendrá Zeus. Esto de Alfa Island... Cuando yo estaba investigando un poco el juego fuera de cámara... Pues bueno, yo guardé la partida. Monté en ese globo y fui aquí. Para investigar el lugar. Pero luego cerré el emulador. Así que esa partida no se guardó. Simplemente era para investigar cómo era. Por si había bus... Y también para saber un poco lo que hay que hacer. Y no encontrarme con sorpresas inesperadas en pleno vídeo. Vamos por Arceus. Música de los Regis épica. Música de los Regis épica. No he sacado a Rotom. Vale, tiene masa cósmica. Con esto aumentaré sus defensas. Eso no me importa mucho de momento. Voy a esforzarme en paralizarlo. La de Dios. Sí, la de Dios porque Arceus es Dios. Es poderoso, eh. Tiene recuperación y masa cósmica. Esto va a ser mucho más duro de lo que yo me esperaba. A ver, terremoto. ¿Habéis visto lo que han hecho ese terremoto? Es que no ha sido absolutamente nada. Joder, es que Arceus con masa cósmica también es más resistente que yo que sé. En fin es poderoso, eh. Vaya el daño que hace velocidad extrema. Y yo ni siquiera puedo sacar el daignitar. Nooo, mierda. Odio recuperación, tío. Por suerte, velocidad extrema no tiene demasiado SP. Otra masa cósmica más. Venga, hombre, por favor. Y no puedo tener un poquito de suerte. Y congelarlo. Bien, bien. Ese crítico sí fue bueno. Toma ya, ahora sí. Ahora sí. Tengo un poquito de suerte. Ahora sí que la tengo. Turnobol. Es lo único que puedo hacer ahora. Dos. Tres. ¡No! ¡Lo he atrapado! Impresionante. 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 Yo pensaba que iba a fallar de una manera ridícula, pero no. Lo he atrapado sin tantos problemas. Increíble. Ahora me pregunto. ¿Qué más habrá que hacer? ¿Qué otros legionarios puedo atrapar? No, pero en serio. ¡Estar Zeus! Fue muy pesado. Bueno, estamos aquí en Alpha Island y vamos a volver hacia la región de Lauren. Pues nada, ahí tenemos a Arceus. Impresionante. Oye, yo pensaba que este vídeo iba a ser eterno. Pero no. Ha sido rapidísimo. El Azurrobo le ha servido muy bien, sí. Y es que aún no sé... ¡Esto es un Miensao, tío! ¡Esto es un Miensao! No es un Arceus, es un Miensao. Osado, joder. Iba a decir usado. Bueno, igual con paz mental sirve. Madre mía. En fin, habrá que investigar sobre qué otros legendarios puedo atrapar. Vamos a dejar aquí este episodio y hasta el próximo vídeo.